¡Muy bienvenidos a A partir de este momento vamos a compartir una nueva emisión de vecinos preocupados por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y usted sabe que en este espacio de la pantalla de Canal Provincial, donde llegamos a muchísimos hogares, siempre le traemos historias de vida, historias de vecinos, de vecinos que se preocupan por hacer algo por la sociedad en que les toca vivir, por sus vecinos, por el prójimo, por el semejante. Bueno, hoy tenemos un programa especial, se lo habíamos adelantado y tiene que ver con una producción especial que hicimos, porque hoy no vamos a hacer una comunicación vía Skype, sino que nosotros fuimos a un lugar muy especial. Digo nosotros, pero le quiero agradecer a nuestro querido colega Daniel Huesio, que fue él quien encabezó esta entrevista que vamos a compartir durante la jornada de hoy. Y le digo así porque nada más y nada menos que vamos a hablar con una leyenda, es de San Miguel. Se lo fuimos adelantando, claro que sí. Juan Másquere va a estar con nosotros, en realidad vamos a compartir esta sabrosa charla, enriquecedora, porque vamos a hablar de toda una vida dedicada al automovilismo, a la mecánica, a la mecánica y pasó por tantas situaciones y por tantos conocidos como precisamente César Malnati y más otras, tantas celebridades y pilotos que requirieron de su servicio, que requirieron de su experiencia, porque convengamos, el piloto es una parte importantísima, pero el auto es el resto. Y si el auto anda mal, evidentemente el piloto no puede ganar. Bueno, de eso se trata, de ir más allá de la experiencia de una carrera, centrándonos en todo esto. Así que queremos agradecer al Gallego González porque nos abrió las puertas, de nuestras cámaras y todo esto se lo contamos ahora a continuación. Disfrútelo. Estamos con uno de los grandes personajes del automovilismo, pero a nivel local y provincial. Nos estamos refiriendo a uno de esos, podría llamarse, grandes hígos que quedan a esta altura del tiempo. Estamos con uno que sabe un poquito de auto, como es Juan Masquere. Juan, un gusto poder reportearte, poder hacer esta nota. ¿Cómo te va? Bueno, gracias a vos, yo por esta atención que tenemos acá entre nosotros. Y me gusta lo que está haciendo porque para nosotros y para muchos es un recuerdo de la historia que tuvo el automovilismo argentino acá en San Miguel. ¿Cómo arranca, a ver, hagamos un poquito de memoria, no? ¿Cómo arranca Juan Masquere con el automovilismo? ¿Qué lo lleva a de repente, siendo chico seguramente, como le ha pasado a muchos, no? Siendo chico, no teniendo registro, si uno es en auto. Bueno, efectivamente, yo tenía ya 17 años y es la primera vez que empezó a correr Manlati, que debutó en la Vuelta de Chacabuco, tenía 17 años, en el año 53, yo ya estaba con él. Bueno, casualmente tengo una foto de recuerdo de una carrera de aquel tiempo, que están otros corredores, que de acá es San Miguel Salato y unos amigos también. Y siempre estuve con él, 17, 18 años con él, continuamente, y conozco la historia y siempre estuvimos juntos, gracias a Dios. Uno de los íconos de San Miguel, un representativo de San Miguel, porque se crió de muy chico en el centro de San Miguel, con un almacén de su tío, un tipo que siempre le gustó el automovilismo y que representó muy bien a San Miguel, por más allá que había otros corredores en la zona, buenos también, pero César fue como un ícono de esa época, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que la campaña que tuvo César la tenemos que nombrar cuando empezó a correr con la preparación de Rubén Adie, o sea, el preparador de Carlos Pairetti. Acá estuvimos varios años, como 10, 12 años, penándola, nunca tuvimos una satisfacción porque todas las carreras se abandonaban, se rompían, bueno, hasta que llegó un momento que César quiso venderlo, el auto lo iba a vender, porque no tenía resultados, ¿va? Entonces, un comprador era un amigo de Pairetti, en la vuelta a Chacabuco, del año 64, más o menos, creo que sí, lo fuimos a ver, incluido iba yo, y le fue a decir a Carlito que quería vender el auto. Entonces le pregunté, ¿qué te pasó? Ay, ya rompí, estoy cansado de romper, qué sé yo. No, dejáte, joder, que lo va a vender, dice, veníte a Recife, que te va a abandonar un motor con Rubén Adie. Perfecto. Bueno, contento. Y bueno, efectivamente, tuvimos que sacar el auto de San Miguel una noche porque de día no podíamos salir del taller ese. A ver, Juan, una cosa que siempre se dice, puede ser que, yo tengo un recuerdo de que muchas veces muchos amigos dicen que no, pero el primer taller de César arranca pegado al almacén de Gallego Calvo. No, no es así. Bueno, pero para el primer auto que prepara César o el primer auto que tiene César en la puerta del Gallego Calvo que le presta el espacio o no? No, 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 no es así. Ese auto, primero se anotó donde era el galpón de la línea 7, ahí en León Gallardo, después pasó a un taller en la calle Sarmiento, y ahí estuvimos un montón de años. Pero de ahí, cuando lo sacamos del auto para llevarlo a Recife, fue y se puso el motor que le dio Carlito, pero el auto no servía para nada. Entonces se resolvió, casualmente ahí le dice, mirá, yo no te doy más el motor, pero tenés que cambiar ese auto, que eso es una trampa, qué sé yo. Tenés que hacerte un auto nuevo. Y bueno, efectivamente, entonces se organizó, y ahí al lado donde estaba el almacén, ahí en Sarmiento y Mitre, donde está la calecita ahora, había un galpón, y ahí se hizo el taller para hacer un auto nuevo, ahí se construyó el auto nuevo. Honestamente, ahí se construyó el auto, y tuvo que venir un mecánico de Recife, Osvaldo de Ángelo, que casualmente se vino a vivir a casa de Miguel con sus señores, sus hijas, y ahí se empezó a construir el auto que es la Zulva. Y bueno, ahí estaba el chapista León, Pontoni, yo colaborador de Osvaldo, y no había más gente sacando que trabajara en el auto, había los que venían a mirar y todo. Mucha gente, mucha gente de San Miguel, cuando empieza a correr, se acerca, quiere dar una mano, quiere, bueno, seguramente habrá mucha gente para nombrar, ¿no? Vidig, gente que estuvo en ese momento, o todavía no había llegado a ese momento. Sí, sí, no, efectivamente había mucha gente de colaboradores, el hermano Vidig, Rionda, Tussi, qué sé yo, había mucha gente. La verdad, aparte ya se estaba formando una peña, que fue el auto Peña del Trevo. Bueno, cuando se terminó el auto de construir acá, en ese lugar, todo bajo el mando de Angelo, colaborador, yo fui siempre de él, estuve trabajando mucho en el auto, se pintó también todo, salió terminadito de acá, sin motor, sin mecánica. Casualmente le tuvimos que cargar a Muñiz, en la plataforma del ferrocarril, para subirle y llevarle en un camión a Recife. Bueno, casualmente el auto fue con los colores de Paireti, azul y blanco, que eran los colores auténticos, con un, arriba en el parabrillo, arriba del techo, decía San Miguel a Recife. Porque la verdad que la gente de Recife se portó muy bien con César. ¿Había auspiciantes en esa época? ¿Gente que apoyara poniendo publicidad en los autos? ¿O no se estilaba mucho en ese momento? Sí, había algunos, sí. Sí, casualmente él cuando estaba en Recife consiguió una propaganda Gema, de cosechadora Gema, que se la dio Baileti, y bueno, sí, había, 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 acá en San Miguel había, que colaboraba con nosotros, estaba la Peña, que colaboraba bien, se trataba de hacer, hacer viajes, porque cuando corría César, iban colectivos grandes, de Chivalier, que los traía al Fajeme. ¿Cuál es el despertar de Malnati? ¿Cuándo despierta Malnati para empezar a verse en los primeros planos, que te nombre Turismo Carretera, que te nombre el avión de...? No, indudablemente, indudablemente nosotros, los de San Miguel, los amigos, los que fueron seguidores de César Malnati, estamos muy agradecidos y se lo debemos a Baileti. Malnati, cuando empezó con el estándar en el equipo de Baileti, preparado por Rubén Ayek, de entrada nomás, cuando la primera carrera que corrió, ya salió sexto. La segunda, con el trece, salió segundo. Y después, la tercera, la cuarta, ganó la Vuelta a Santa Fe. Bueno, sabemos que... O sea, ¿se veían las diferencias? Que podía llegar a tener un auto de los primeros a lo que fue estos autos... No, 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 indudablemente. Esa fue la segunda vida de Malnati. Ahí es donde fue Malnati, porque los doce años, trece años que estuvimos penando en San Miguel, fueron malísimos de terror, porque nunca, ni siquiera llegábamos a Pilar. ¿Se acercó más gente en esa época cuando...? Muchísima, muchísima gente, porque se hacían fiesta, fiesta, o cena, o asado, incluso San Miguel, el club italiano, se hicieron muchas... No, se acercó mucha gente, sí. A ver, ¿cuál es el día cúlmine que vos decís, Malnati llegó a San Miguel arriba un camión de bomberos? Bueno, cuando ganó la vuelta, Santa Fe. Casualmente acá tengo una foto, esa fue inolvidable. Yo creo que San Miguel, la plaza de San Miguel, no digo que estaba llena, pero la mitad estaba segura, porque fue un recibimiento en la municipalidad de San Miguel, por el intendente Tessi, y fue una algarabía total. Y ahí Malnati, ¿viste? Aparte, siempre lo quisieron, porque fue una persona de bien. Un buen tipo. Respetuoso, alegre, tenía... Viste, era simple, no era tampoco, ¿viste? Bueno, buenísimo. Y bueno, ahí fue para mí el éxito que tuvo Malnati, y ahí, honestamente, fue cuando la gente reconoció lo que era Malnati para nosotros en aquella época, ¿no? ¿Se entiende? Porque vos ahora le preguntás cuánto es quien es Malnati y nadie sabe. Por eso me gusta lo que estás haciendo vos, para recordar y por qué es Malnati. Juan, a ver, cuando vienen los triunfos, ¿siempre estuvo al lado de los amigos? Inolvidablemente, siempre, siempre. ¿Y en la buena y en la mala siempre estuvo al lado? Sí, sí, sí. Los amigos de siempre estuvieron siempre. Empezando por Vidil, Canda, Rionda, qué sé yo. Hay mucha gente, mucha gente. Mucha gente había. Muratores, Bernatini, Gato Guevara. Había mucho. Gallego González, había mucha gente que lo seguía. Mucho, mucho. ¿Cómo pasa después lo de cómo lo ven ustedes, lo del lamentable hecho que para muchos el flaco Traverso tuvo mucho que ver en ese lamentable accidente donde pierde Bahía Malnati? Mirá, ese es un tema que es medio bravo. Yo conozco amigos que estuvieron en el momento ahí, casualmente gente de acá, San Miguel, y fue el toque. ¿Qué es el toque? Un toque. ¿Son las carreras? Son las carreras, sí, bueno. Desgraciadamente es así. Pero era un poquito bastante alevoso, pero qué va a ser, es una carrera. Juan, nunca te podés olvidar del automovilismo vos. No, casualmente yo hasta este momento, ya en este momento sigo estando empeñando el automovilismo porque mi hijo, sé que él corrió el domingo, ahora va a correr el 29 de mayo, en el autódromo. Está corriendo, va. Una familia dedicada al automovilismo. Sí, continuamente, porque yo con Malnati llegó un momento cuando, porque Malnati cuando estaba haciendo buena campaña con el equipo de Paireti, él fue llamado a un equipo que se había formado de Ica-Renault. Y cuando se formó ese equipo, lo buscaron a él por su forma de ser, porque era un buen piloto parejo, no era ningún ni tú ni ta. Era un buen parejo, sabía lo que era una autocarrera y fue elegido, él, por el equipo Ica. No nombramos nunca a quién lo acompañaba Malnati. O sea, a ver, esta nota ahí es para hacerlo horas y horas. Lamentablemente muchas veces los tiempos de televisión son más cortos, vos sabés que ya siguen, pero hablaron, ir picando un poquito de todo. ¿Quién lo acompañó en sus primeros momentos, Malnati? Bueno, en los primeros momentos de acá, el Gordo Tussi, que es uno de Derqui, yo lo acompañé varias veces, Héctor Campaña, y en un gran premio lo acompañó Ocho Brignolo, y después no creo que es más. No, no, pero no, eso, el Niato fue después. El Niato fue en la época del Torino. Estoy hablando de la primera época, en la época de cuando estábamos acá en la zona. ¿Y después? Después, cuando fue a Arrecife, lógicamente tenía que ir a una compañera de Arrecife. ¿A Arrecife? Porque en Arrecife, honestamente, Malnati, fue muy querido y lo apoyaron mucho, mucho. La verdad que... Y yendo de la mano de un grande, ¿no? ¿Cómo era Coupeiro? Pairetti. Eh, Pairetti, perdón. Sí, no, pero eso también se lo consiguió él por su forma de ser. De estar allá, de tener amigos, de hacerse de amigos, de ir a los eventos que podía haber. Se hizo querer mucho, Malnati. Por eso yo, como usted podría decir, el pueblo de San Miguel le tiene que agradecer a la gente de Arrecife. Y yo, una vez, Pairetti, se lo dije, una vez en La Plata, hace años, mucho, le digo que gracias a vos, le digo, Malnati es lo que fue. Porque ya se había tenido el accidente. Hace poco, no hace 10, 15 años atrás. ¿Cómo se lo recuerda en sí? Porque seguramente en tu memoria debe estar el cumpleaños, el día del fallecimiento, que fue un día del niño. O sea, esas cosas que, eso recuerdo que muchas veces... Bueno, nosotros cuando estábamos en Arrecife, salíamos de acá a las 5 de la tarde, él tenía un baile en 4, él dejaba el almacén, no trabajaba, y yo tampoco, y nos vivíamos en Arrecife todos los días. Si no, íbamos día por medio, todos los días. Y veníamos a las 4 o 5 de la mañana y otro día a trabajar. Es decir, viajes que tenemos a Arrecife y vuelta, años, meses, te podría imaginar. Así que, bueno, siempre hablábamos, cuando te casés vos, me caso yo. Bueno, cuando me caso yo, te casás vos. Bueno, efectivamente, cuando se casó él, me casé yo. Juan, ¿sabes qué pasa? Que quiero que la gente entienda lo que fue Malnati. Malnati, cuando le buscó el equipo y carrenó, honestamente, tuvo que ir a Arrecife a hablar lo que le habían propuesto, ¿no? Para estar en el equipo. Bueno, gracias a Dios, tuvo el apoyo de Pairet y la gente de Rubén Allí y toda la gente de la peña, el gato negro de Arrecife, porque había una peña muy grande y él estaba muy penetrado en eso. y eso es una forma de actuar, ¿viste? Una forma bien de actuar, por eso le quedan, ¿viste? Lo quieren mucho. Y bueno, le dijeron que sí, no vas a perder la oportunidad de lo que te ofrece el carrenó. Y efectivamente, en ese nos adoptamos y él fue que trajo el auto acá a Buenos Aires, a la calle Oro, donde está la ICA, y ahí pusieron el primer motor tornado. Y entre paréntesis, yo también fui acoplado al equipo. O sea, estuve subvencionado, no fui de atrás, no, a mí me pagaba ICA. ¿Te pagaba ICA? Sí, sí. Pero yo estaba en todo, llevar el auto, traerlo y hacer un poco lo mandado y me habían dado una, ¿cómo se llama la camioneta grande esa? Una gledito, pero con un motor cuatro cilindros. tornado para experimentar que eso nos salió de la fábrica. Bueno, eso es un... Son anécdotas y vivencias, ¿no? Juan, queremos agradecerte poder acercarte acá, poder hablar con nosotros para contarle un poquito a la gente lo que ha sido César Malnati y bueno, en tu persona y este homenaje que te quieren también realizar tus amigos. Homenaje en vida es decir, che, hablá una tarde donde estamos a tomar un café con Juan y nos contó un par de historias vividas con ese gran del automovilismo que después de Malnati, ¿no? Casualmente vos me preguntaste recién por los acompañantes que tuvo, después cuando corría con el Torino, casualmente el ñato fue en varias carreras, estuvo Osvaldo de Ángel el acompañante y bueno, hasta que después pasó a hacer con la Doja, el equipo Doja, ese otro tramo. Gallego, vení, incorporate un minuto, un minuto acá que estamos cerrando la nota pero bueno, queríamos ver, o sea, gracias por brindarnos este espacio, este lugar para poder un poquito hablar con Juan que era una charla que habíamos tenido hace mucho tiempo nosotros dos, tenemos que hacer una nota, tenemos que hacer una nota y bueno, hoy se dio la posibilidad de poder hacerlo acá en tu casa. Así que gracias por prestarnos el espacio, por convocarlo a Juan y bueno, un poquito de los recuerdos de todo, ¿no? Juan es un luchador, toda la vida le gustan los fierros y bueno, gracias a él, el ñato Guevara y yo, él armó un auto de Fórmula 2 y bueno, estaba haciendo otro más para mí y el ñato tuvo el accidente, terminaron de vuelta el auto y bueno, el ñato no quiso correr más y Juan me dio la oportunidad de poder correr. Un hacedor también de piloto, está bien, a lo mejor no fueron como pensaba Juan, pero era un amigo. Bueno, yo lógicamente después uno con Manlati cuando él ya estaba en otra cosa, viste, yo me dediqué a preparar, no, a fabricar, porque no era preparado, yo sé, eso se hicieron todo en mi taller, viste, de pie a pa y bueno, el que debutó fue el primero del ñato, cuando debutó en las flores, les peleó, les peleó que hay costa, que hay gente que... A Barragán y a Bula. A Barragán y a Bula que eran los autos de un club argentino, este casualmente ese día... O sea que tenía autos para andar peleando con él. Ya, ese día casualmente estaba Manlati porque corrían los prototipos, nosotros corríamos ahí y venía el acompañante de Ovaldo de Ángelo y me pedía por favor que lo sacara al ñato que se iba a matar, ¿cómo anda ese tipo? Decía, es una barbaridad. Bueno, y andaba bien, peleándolo porque están las fotos que lo dicen, no lo digo yo. Juan, queremos... Y veo una persona que me agarra de atrás llorando y era así. Él no creía que... Que vos podías armar. Lindo recuerdo, lindo recuerdo. Juan, muchísimas gracias por esto porque tengo que cortar porque ya... Gracias por esto, gracias por este recuerdo que llevás y refrescás de muchos amiguelinos seguramente que van a estar cuando vos contés haciendo tus palabras las van a hacer en imágenes seguramente en la mente de cada uno que se van a cortar eso. Muchas gracias, Juan. Lo mejor para vos y dale para adelante. Yo te agradezco a vos y me gustaría que no abandones esto porque hay mucha gente, muchos que corremos en auto, que corrieron, tienen su historia y es buena y es buena, qué sé yo, me mostraron un poquito más porque, qué sé yo, vos sabés que yo siempre ando en el automovilismo hasta casualmente ahora, no ando en actividad pero yo voy a la carrera, voy a verlo, voy a ver el auto. No afloques, Juan, no afloques. No, y viste... Un abrazo grande. Igualmente, gracias a todos. ¿Y cuánto aprendimos, Juan Masquere? ¿Lo conocía? ¿Es de la región? Claro que sí. ¿No lo conocía? Bueno, ahí lo conocía un poquito más y es un baluarte de la historia y cuántas fotos en blanco y negro que tenían mucho color, el color se lo ponen las personas haciendo lo que hacen y disfrutando de lo que hacen con mucho gusto, claro que sí. Hoy conocimos una parte del automovilismo detrás de lo que no se ve pero que sí, evidentemente, tiene mucho que ver con la vocación, con la pasión que se lleva para armar esos autos, para hacer que lleguen y que sean los primeros, claro que sí, pero detrás de los motores están los hombres como el que acabamos de conocer, así que muchísimas gracias a Daniel Huesio, nuestro colega, por haber ido a ese lugar, allí donde, bueno, el gallego González nos abrió las puertas para poder realizar esta gran entrevista que queríamos compartir con ustedes, porque sin duda la historia es la historia que nosotros aprendemos todos los días, todos los días se aprende historia y no hay que dejar en el pasado a los hechos, evidentemente hay que refrescarlos, seguramente usted se emocionó porque si usted lo conoció o ya Peinacanas evidentemente conoció esa leyenda de otros tiempos donde el automovilismo no había tanta tecnología, era mucho ser humano allí para, bueno, estar con cada uno de esos fierros, por supuesto que sí y claro, si lo acaba de conocer, bueno, ahora tiene una nueva posibilidad de hablar de algo que usted sabe que es de la región, que es de un vecino que hizo muchísimo y que sin duda alguna puede ser un ejemplo de tenacidad, de seguir adelante en las buenas, en las malas, evidentemente durante la entrevista se recordaron cosas no tan positivas pero que forman parte de la vida y eso es la historia, una historia local, una historia que se lleva adelante con eso, con el hecho de recordar y por supuesto todos, todos quienes lo conocieron, quienes lo conocen ahora o quienes están de alguna manera descubriéndolo en este preciso momento César Malnati va a estar en el corazón de muchísimas personas y sabemos que a partir de ahora hay algunos más porque quizás hemos despertado quizás la situación de que vayan y que googleen y que sobre todo las generaciones nuevas y que estén bueno, con toda esa historia del automovilismo local y Juan Más Quiere, bueno, qué decir, si allí lo vimos, con tantos años y yo digo que cada una de sus palabras evocaba y se emocionaba porque traía desde el pasado al presente toda esa historia tan enriquecedora. Bueno, gracias a ustedes por haber compartido este programa especial. Esto fue Vecinos Preocupados. Muchas gracias. Vecinos Preocupados. 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 Vecinos Preocupados.